En este 2017 que ahora termina, hemos visto cómo se ha visto truncado un proyecto socialista honesto y de cambio por la deslealtad y la extracción de uno de los miembros del equipo de gobierno. Hemos visto cómo ha vuelto la oscuridad y la gestión oscura a la gestión del ayuntamiento. Por ello, queremos decir que desde el PSOE de San Pedro vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apostando por San Pedro, por Nueva Andalucía, por sus vecinos y vecinas, para que este año que entra 2018 veamos cumplidos todos esos sueños y esos proyectos que dejamos ya redactados para que se realizaran en los barrios, que es donde el gobierno socialista de Pepe Bernal invirtió principalmente, entendemos que es fundamental, dedicar dinero e inversiones a aquellos que más los necesitan. Por ello, a pesar de ese cambio de rumbo en el gobierno del ayuntamiento de Marbella y de la tenencia de alcaldía, durante el próximo 2018 estaremos vigilantes y haciendo apuestas para cumplir, para que se cumplan todos aquellos compromisos que se hicieron al inicio de esta legislatura. Además, queremos aprovechar para desearos a todos y a todas una feliz fiesta y que la viváis acompañados de vuestra familia y vuestros seres queridos, y que el año 2018 os traiga aquello que más anheláis y lo viváis felices, como siempre, rodeados de todo aquello. También queremos acordarnos de los que ya no están y que por desgracia no pueden acompañarnos en estos momentos, pero desde el recuerdo siempre lo tendremos con nosotros muy presentes y que nos acompañarán en este camino que estamos seguros que en el 2018 nos llevará un pasito más cerca de devolver al ayuntamiento de Marbella y a la tenencia de alcaldía de San Pedro un gobierno honesto, honrado, transparente y cercano a los vecinos y vecinas. Felices fiestas y prósperos años 2018.